hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar cómo he hecho llaveros o colgantes haciendo una flor de ganchillo como veis aquí esta flor y vais a ver es muy fácil de hacer y el resultado es muy chulo he utilizado restos de lana una aguja de ganchillo tijeras cuatro botones aguja hilo de coser y una borla bueno como veis la flor es esta a la base vale hay un círculo mágico en medio luego están los pétalos algunas veces pues se pueden hacer los círculos de un color y los pétalos de otra es así como yo he hecho algunas las primeras las seis así pero veis al final he decidido hacerlo todo del mismo color puesto que en medio le he puesto botones entonces vamos a empezar os voy a enseñar cómo cómo hacerlas vamos a empezar haciendo el círculo mágico entonces como decía o lo hacéis de un color distinto el círculo y luego los pétalos o lo hacéis todo del mismo color depende lo que queráis hacer con la flor una vez que hemos hecho el círculo mágico metemos el ganchillo por el centro y vamos a coger la hebra y vamos a hacer un punto bajo seguimos metiendo la aguja por el círculo cogemos la hebra y lo sacamos todo hacemos dos puntos bajos y así vamos a hacer 10 puntos bajos entonces si queréis una flor de cinco pétalos tenéis que hacer 10 puntos bajos y si queréis una flor de seis pétalos pues hacéis 12 puntos bajos vais a ver que yo luego os enseñaré al final he hecho algunas con con seis pétalos y otra con cinco o sea que unas tenían 10 puntos bajos y otras tenían 12 puntos bajos en el círculo mágico pero bueno aquí os enseño la que tiene 10 vale 10 puntos con lo cual son 55 pétalos puesto que son dos puntos por pétalo que vamos a utilizar una vez que hemos hecho los 10 puntos bajos cerramos el círculo mágico pinchando en el primer en el primer punto cerramos todo y tiramos de la hebra y ya tenemos el círculo con nuestros 10 puntos alrededor veis este es el círculo y ahora tenemos los 10 puntos y vamos a utilizar dos puntos para cada pétalo entonces primero con esta hebra vamos a hacer cuatro cadenetas una vez que hemos hecho cuatro cadenetas bueno si cogéis otro color pues cogéis otra hebra y hacéis cuatro cadenetas vale engancháis y hacéis cuatro cadenetas luego vamos a coger la hebra de esta manera la vamos a sujetar con el dedo es muy importante y la vamos a pinchar en el primer punto sacamos y sujetándolo siempre con el dedo índice vamos a tirar hasta el largo de las cuatro cadenetas que hemos hecho veis de esta manera y esto lo vamos a hacer tres veces pinchando en el mismo en el mismo punto en el mismo agujero vale ya van dos y ahora tres ahí está seguimos sujetando muy importante porque si no se nos mueve y ya no es el mismo largo vamos a hacer lo mismo pero vamos a pinchar en el punto siguiente cogemos la hebra la metemos por el punto siguiente y tiramos cogemos otra vez la hebra dos veces aquí llevan dos y la tercera en el mismo punto y una vez que tenemos todo bien tirándolo bien tirando bien para que esté bien tenso cogemos la hebra y sacamos todo y hacemos cogemos la hebra y hacemos otro punto otra cadeneta para que sujetarlo todo eso y veis las cuatro cadenetas del principio son el borde de una parte del pétalo el punto que hemos hecho en medio para sujetar todo y ahora vamos a hacer otros cuatro cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 y vamos a pinchar en el mismo sitio para cerrar este pétalo y este será el borde estas cuatro cadenetas son el borde de pétalo el otro borde cerramos y sacamos vale y ya tenemos un pétalo veis por una parte está como más hinchado y por la otra más planito y ya tenemos uno hemos utilizado dos puntos estamos de acuerdo ahora vamos a pasar a los dos vamos a utilizar los dos siguientes entonces para pasar al punto siguiente metemos la aguja cogemos la hebra y sacamos y cerramos todo y así ya nos situamos en el punto en el punto siguiente y a partir de aquí vamos a hacer el segundo pétalo hacemos una dos tres cuatro cadenetas cogemos una lazada sujetamos bien la metemos por ese punto donde habíamos pasado antes vale tiramos tiramos para que sea el largo de las cuatro cadenetas sujetamos bien con el dedo con el dedo índice cogemos otra lazada y ya van dos sacamos y tiramos bien tercera lazada metemos en el mismo sitio y tiramos y ahora vamos a seguir entonces como hemos estado cuenta hacemos tres lazadas digamos de estas en cada en cada punto cogemos otra vez lazada y ahora ya pinchamos en el punto siguiente segunda y tercera y ahora cuando tenemos todo esto cogemos la hebra y sacamos todo aquí tienes que tener cuidado que no se os pierda este hilo mientras que está dentro si no vos tendréis que volver a empezar cerramos con otra cadeneta y ahora vamos a hacer en la otra parte del pétalo el otro borde uno dos tres y cuatro pinchamos en el mismo sitio y cerramos ya tenemos dos pétalos entonces como os decía si tenemos diez puntos pues tenemos cinco pétalos porque utilizamos dos puntos para cada pétalo estamos de acuerdo ahora vamos a los dos siguientes entonces vamos al siguiente y vamos a pasar y a posicionarnos en el siguiente cerramos de esta manera ya estamos en el siguiente y ahora hacemos exactamente lo mismo si queréis los pétalos un poco más pequeños en vez de cuatro cadenetas pues hacéis tres hacéis tres pero bueno el principio es el mismo cuando hemos llegado al final y hemos hecho los cinco pétalos pues metemos cerramos ahí está sacamos todo y ya tenemos la flor terminada entonces si queréis solamente hacer flores pues para para lo que sea pues ya tenéis terminada la flor yo como voy a hacer esta especie de colgante pues he hecho dos exactamente iguales entonces vamos a coger la otra que hemos hecho igual antes de terminar vale una la terminamos y cerramos como veis con la hebra que sale ahí y la otra antes de cerrarlo todo vamos a coger la primera y con los hilos del círculo mágico vale no con el de terminar con el círculo mágico vamos a atar las dos así por dentro para que no se nos falla vale para que no se escape el hilo y vamos a hacer así como un bocadillo veis vamos a ponerlo una encima de otro y ahora las vamos a unir entonces para unirlas pues seguimos con la hebra de donde hayamos terminado la primera flor vale entonces lo que vamos a hacer veis estos son las cadenetas que habíamos hecho de los bordes de las hojas veis pues vamos a meter la aguja por ahí vamos a coger la hebra la sacamos y hacemos otro punto bajo volvemos a meter por el mismo sitio sacamos y hacemos otro punto bajo cogemos en el mismo sitio sacamos y hacemos otro punto bajo en el punto de arriba donde uníamos todos los hilos hacemos otro punto bajo pinchamos ahí en esos dos hacemos otro punto bajo y pasamos a la otra parte del pétalo veis donde están estas cadenetas que son el borde pues ahora pinchamos ahí y seguimos haciendo puntos bajos vamos a hacer otros tres ahí está hacemos puntos bajos y luego pasamos al siguiente y de esta manera vamos a ir uniendo las dos flores podéis unirlas también cosiendo con la aguja y el hilo bueno veis pues vais siguiendo así todo alrededor de las dos flores pinchando y cogiendo los dos bordes de cada pétalo el de una flor y el de la otra y el de la otra flor y veis pues el resultado se queda pues bueno un borde alrededor que está chulo veis y así pues vamos a seguir y hacerlo todo cuando llegamos al final lo que he hecho también para poner para poder colgarla pues le he hecho 10 cadenetas así en el aire que luego cuando he llegado al final de la última cadeneta la he pinchado en la base he pinchado en la base, he sacado el hilo y he cerrado y ahí se queda pues para colgarla podéis colgarla como un llavero, como un colgante en un cajón, en un armario para decorar, en el bolso, como queráis y bueno ya está sacamos el hilo, cerramos y lo perdemos por dentro y bueno ya tenemos la flor entonces al principio había hecho algunos modelos veis que el centro era de un color y las hojas de otro en este por ejemplo tiene 6 hojas, veis y lo había hecho el centro de otro color este también tiene 6 pétalos perdón, he dicho 6 hojas y 6 pétalos este también este tiene 5 pero veis he hecho varios modelos con lana más gorda, más fina, con hilo bueno pues para ver cómo se quedaba y además porque quería hacer varias para regalar entonces bueno pues como veis hay 6 pétalos hay 5 con el centro de un color o de otro pero como al final he decidido que le iba a poner en el centro botones o perlas o cosas pues he decidido que al final las otras las hacía de un solo color no merece la pena cambiar de color puesto que no se veía entonces os voy a enseñar varios modelos de lo que he hecho varias ideas para poner en el centro en este por ejemplo pues he puesto dos botones, uno por cada lado iguales, entonces los he cosido de esta manera, uno con otro he ido cosiendo un botón con el otro pinchando de esta manera y una vez que estaba cosido el grande pues le he puesto otro más pequeñito encima por ejemplo es una idea y cuando acabamos pues eso, cerramos le damos una vuelta al botón para que quede bien sujeto cortamos y ya tenemos y luego lo que he hecho es ponerle una borla en la parte de abajo en la borla os dejaré un link para saber cómo se hace una borla si no sabéis hacerla pero bueno simplemente pues eso, le he colgado una borla en otros modelos ya veréis luego los otros modelos le he puesto también un pompón y luego la borla bueno son varios modelos distintos, podéis hacerlo como queráis pero veis el resultado es muy chulo y la borla pues eso, pasar el hilo, hacer un nudo y ya está y ya lo tenemos, veis y así se queda pues más gordo, más espeso y más sólido bueno pues aquí está, aquí está ya terminado este modelo ahí lo tenéis luego os voy a enseñar como os decía otras maneras de poner algo en el centro por ejemplo aquí le he puesto un botón con un solo agujero y bueno ahí pues podéis sujetarlo como queráis o por ejemplo aquí pues una idea es sujetarlo de esta manera haciendo como una estrella bueno pues es otro modelo ahí lo tenéis y otra manera también puede ser poniendo botones ahora poniéndole un botón en el centro y luego en vez de un botón más pequeño pues ponerle mostacilla yo le he cogido con con la aguja he ido cogiendo perlas pequeñitas y las ponéis encima así varias veces la técnica en un principio la vez el botón es lo mismo cosemos los dos botones por los dos lados como he hecho en el primero pero veis le ponéis mostacilla de otro color bueno pues es otro modelo otra manera de hacerlo que se queda pues muy chulo también ahí lo tenéis y también he hecho otro pues cosiendo perlas esta perla es un poco más grande no de las pequeñitas de mostacilla un poco más grande pues le he puesto perlas en el centro todo el centro con perlas cosidas para que no se muevan veis vais metiendo las perlas y cada vez que metéis una perla pues dais un punto para sujetar la perla y que no se mueva y así pues vamos a ir rellenando todo el centro pero bueno como veis es muy fácil es ir cosiendo perlas para rellenar todo el centro una vez que hemos terminado pues cerramos cortamos el hilo y ya tenemos otro modelo luego es ponerle el pompón y la borla como os decía y ya tenéis pues llaveros colgantes o sí para decorar en casa o el bolso o lo que queráis bueno pues os dejo descubrir los todos los modelos que he hecho espero que esté claro que os guste y yo os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto adiós hasta pronto adiós hasta pronto Gracias por ver el video.